El Hoodwin, weón, casi la cago, no te digo. Oh, ya, voy a practicar, ah. Mal dota. Tienes que farmear, por si acá, voy a practicar. Voy a jugar Mars. Es para que ya volván practique su baño con giro, eh. Ah, no la mierda. Oye, ¿por qué la prole no habla? ¿En qué anda la prole? Oye, por si acaso, tíos, por si acaso, yo no sé jugar Mars, así que no hagas huevadas, te estoy hablando a ti, Jairo. Mira, me dice yo no sé jugar Mars y me dice no hagas huevadas. Yo se voy a tratar de jugar bien, pero si tú fideas el juego se va a ir a la mierda. Ya, 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 pero la escuchaste. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Oh, my God! Vete, 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 haz snobol acá y vete. ¡Ayúdenme! ¿Qué digo? ¡Uy, qué mierda! Tienen sentry, huevón. Acá tienen, guay. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Buena, prole! ¡Channy, cagamos los dos! ¡Maten! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Al otro rata! ¡Mátenlo, vátenlo! ¡Lo tenemos escape! ¡Mátenlo, vátenlo! ¡Vá fría! ¡Tengo nada para matar! ¡Ya, a su amigo, a su amigo! ¡Oye, qué hizo! ¡Mira! ¡Ay, qué hizo! ¡Mira! ¡A cada tipo, güero! Jajajaja Mira, mira a esa rata Al otro más Moven, moven, moven Creo Corri, huecito Nooo Ay señor No tenía escudo Miren el Jairo ¡Qué cólera! No rompes ¿Por qué no rompes abajo si no has venido Este está contra los Crips y sigue peleando Está que se pelea con los Crips 1 vs 1 Estoy llegando a ese tono Y ahora va a morir y me va a decir ¿Para qué me dices que puché? Va a decir ¿Qué puede hacer? Fuera, mierda No, era Sasha BKB Oye, dime en qué momento has estado contra él Y en quién está en tu línea No hay nadie, huevón Y no puede ser acá, tranquilo, men Ahí Checa, checa, checa Carre, carre ¡Uy! ¿El de los dos? Yo tengo Aegis, yo voy a tanquear todo Estoy tanqueando, chicos Miren el Daira Todos quiero que observen al Daira, nada más ¿Dónde mierda está la Gema? Uy, se lo llevó, se ocurre el huevo P***, está muerto ahí, huevo Miren, miren, ¿verdad? Quiero que observen, nomás Back, back ¿Lo digo? Ya sabía que iba a decir eso Si no iba a estar con ellos Ya, ya, ya Por eso no voy ¿Qué vas a saber tú si no estás jugando ni Dota? ¿Por qué dices? Ya sabía Porque ya sabía que me iba a decir eso Pero pues ya no fui a... ¿Qué es lo correcto entonces? Tp, tp, tp Cuéntame qué es lo correcto Y si muere ya Y la huevo Pero cuéntame ¿Qué es lo correcto? O sea, ¿qué tenías que hacer? ¿Tenías que hacer split push acá? ¿Eso es lo correcto, bro? Te pregunto Pero he tenido que pushar nomás ¿Pero qué quieres que haga ahí? ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta, gente? Ese, ese huevón ¿Este huevón eres tú? Este huevón eres tú, viewer Tú, viewer que estás viendo el stream Ese eres tú Terco Que no quiere reconocer Y no quiere aprender de alguien Que no quiere escuchar Pero, mano Escucha Si no me estás diciendo nada Y cuando voy Yo no he dicho, animal Mi Nix ha hecho un call Y yo también le he hecho caso Hemos dicho que Estábamos bajando ahí, bro ¿Qué has dicho, Ben? Pero tú Nadie ha dicho nada Nadie El pling no ha dicho Voy acá No se ha metido el pling No ha iniciado O sea, no ha pasado nada Y cuando voy ¿Para qué vienes? Por eso, bro Nadie ha dicho nada Pero ya estamos 31 ¡Ya es Leiden, burro! Este cree que es Early game Por la mano Miren, miren, miren Nos he tapado a todos ¿Dónde está Millairo? ¡Ole, ole, ole, ole! Miren el bajito de Millairo Chicha Tengo que matar ¡Au, mierda! Como sea Tengo que hacerle entrar a este Jairo Que pelea Puta Ya si ahí el Jairo Con todos encerrados No hacía nada Hubiera sido un insulto Mira Miren ratones, miren, miren Chanca Se murió Golpea a Jairo de mierda Miren Jairo Miren Jairo Miren Jairo Miren Jairo Es una caca Tiene BKB y se regresa Jairo Si tenemos todo para matar Y mira lo que te haces BKB y esta Este es imbécil Papi y el daño Que cosa, yo mato, mato todo yo Miren Jairo Este es burro, loco Chau en 30 Este es burro, tío Pajaro Bueno, bueno Este weon Mira lo que tiene el Jairo, tío Mira lo que tiene Matas al Lion creo Matas al Lion y te quitas Trata de irte Miren Miren Jairo Miren Jairo ¿Qué has cogido? He cogido el Shard Ay, 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 disculpa Fuera mierda, si has visto que has dado click a la X No has podido Pone excusas encima Y el Shard Y el Shard Te has desesperado, pés Y después lo has botado el haza y has cogido el Shard Si yo he cogido la X y me he ido, bro ¿Acaso te he querido robar el Shard? Dime un segundo Ese pone excusas hoy Te voy a hacer ver el replay Te hago ver el replay para que aceptes Habla Oh, me voy a morir, me voy a morir Mira, contra la copia, mira Que asco de rata Métete al, métete a su Métete a su Métete a su Métete a su Me cagué Me olvidé Vamos por la hueá, te dice Pi 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 No, te dice No te dice ni satánico, huevón Me cagué Vamos a perder, huevón Corre, ole El huevón se enfrenta a un creep neutral A una copia, huevón Como chucha no vamos a perder, hermano Dame el Glimmer Glimmer, no más ole Glimmer, y force, force, forceame Forceame, porfa Gracias Ya no tienen barco, ah Si, si, hay que Tienen que aprovechar a otro Estoy yendo si ustedes La madre la cagué, huevón Mátalo, 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 mátalo ¿No tienes daño o qué mierda? ¿Te das cuenta que tu Jairo es una basura, man? ¿Te das cuenta que no tienes daño, men? ¿Qué chucha haces, güey? Vienen, vienen Mata, mata a este, mata al Kunca, bro Bueno, bueno No tengo, no tengo Oh, rompe arriba, burro Está ahí, está ahí, está ahí Tienen nada Es solo uno, bro ¿Qué te estás escapando del Anderlo? ¿Quién? ¿Quién? El Art Warden también está, ¿no ha restado? Oh, este es un asco esta rata, hoy Entonces ven a ayudar Si no sabes hacer Split Push, ven a ayudar, mano Ven, ven Porque no puede ser que con todos estos ítems arrugues, mano No puedes arrugarlo, duro Que para arrugando todo el rato, hoy Ni porque se le da tiempo frío, eh Ven, ven, ven No voy a ir a Roshan, ah Estoy viendo a Roshan, mano Así va, Pestu Hoy, el DAS, papi Este Tuscar, hoy ¿Cuántas veces te he dicho el DAS? Pega, 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 pega Esto es que yo me meto, ah La gema está ahí tirada, la gema está tirada Puta, te lo llevo Rompela, rompela, no, rompela, rompela Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Bueno, bueno, ya está Ya se acabó ahora Eh, avanza, avanza, avanza Vayan a matar esas ratas, no rompan su trono Mira, mira, mira Suelta, 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 ya anda Bien jugado, Plim, bien jugado, Sinjo, bien jugado, vale Chicha Chicha